En este video vamos a revisar cómo obtener el número de oxidación o valencia de un elemento en una fórmula química. El número de oxidación o valencia se define como el número de cargas que tendría un átomo en una molécula si los electrones fueran transferidos completamente. Este número de oxidación puede ser positivo o puede ser negativo. Cuando el número de oxidación es positivo, significa que el átomo es susceptible a perder electrones. Por ejemplo, el guión calcio 2+, tiene un número de oxidación positivo. Eso quiere decir que el magnesio tiende a perder o ceder 2 electrones. En cambio, cuando el número de oxidación tiene un signo negativo, esto quiere decir que el átomo es susceptible a ganar electrones. Por ejemplo, el guión cloruro tiene signo negativo. Esto quiere decir que el guión cloruro tiende a ganar o bien a aceptar un electrón. Para esto debemos de saber entonces el comportamiento de los números de oxidación en los elementos de la tabla periódica. En algunos grupos, la valencia coincide con el número del grupo. Por ejemplo, los elementos del grupo 1A tienen valencia 1+, los del grupo 2A tienen valencia 2+, y los elementos que están en el grupo 3A van a tener valencia 3+. Esto quiere decir que estos elementos que se encuentran en estos tres grupos son susceptibles a perder electrones. En el caso del grupo 1, tienden a perder un electrón. En el grupo 2 tienden a perder dos electrones. Y en el grupo 3 tienden a perder tres electrones. En cambio, los elementos que se encuentran en el grupo 4A van a tener valencia 2 o 4 con signo positivo o con signo negativo. Esto quiere decir que los elementos que se encuentran en este grupo son susceptibles a perder o bien a ganar dos o cuatro electrones. En este caso, te puedes dar cuenta que los números de oxidación son pares llegando hasta el 4. Si el grupo es 4A, vamos a trabajar valencias pares 2 y 4. En cambio, para el grupo 5A, como el 5 es impar, vamos a trabajar valencias impares desde el 0 hasta el 5. En este caso, 1, 3 y 5. Y de igual manera van a tener signo positivo o negativo. Los elementos que se encuentran en el grupo 6A van a tener valencias pares, ya que el grupo 6 es par. Entonces, las valencias van a ser 2, 4 y 6, positivas o negativas también. Por último, tenemos al grupo 7. En este caso, el 7 es impar. Por lo tanto, las valencias comunes van a ser 1, 3, 5 y 7. También con signo positivo o con signo negativo. Esto nos va a ayudar bastante para calcular el número de oxidación de un elemento específico en una molécula. Para esto, vamos a revisar 3 casos diferentes. Comenzamos con el primer caso y más sencillo. Cada átomo que forme parte de una molécula elemental va a tener número de oxidación 0. Por ejemplo, el hidrógeno, el sodio y el fósforo. Te puedes dar cuenta que la molécula de hidrógeno va a estar formada por dos átomos. Esto lo indica el subíndice de la fórmula. En este caso, los dos átomos son iguales, por lo tanto, tenemos una molécula elemental. Y cada átomo que forma a esta molécula, es decir, cada átomo de hidrógeno, va a tener un número de oxidación 0. En el caso del sodio, tenemos una molécula formada por un solo átomo. Por lo tanto, el sodio también va a tener valencia 0. En el caso del fósforo, te puedes dar cuenta que es una molécula formada por cuatro fósforos. Debido a que los cuatro fósforos son iguales, entonces es una molécula elemental, ya que está formada por átomos del mismo tipo. Entonces, esta molécula fósforo 4 va a tener número de oxidación 0 también. Revisemos ahora el caso 2. Este caso consiste en obtener el número de oxidación de un compuesto binario, es decir, de un compuesto que va a estar formado por dos elementos diferentes. Por ejemplo, la molécula CO2, te puedes dar cuenta que es un compuesto binario, ya que está formada por carbono y por oxígeno. Por ejemplo, para obtener el número de oxidación del carbono en la molécula CO2, vamos a comenzar con el número de oxidación del oxígeno, que siempre es 2 menos. Entonces, colocamos el 2 menos. Sabemos que cada átomo de oxígeno trabaja con este número de oxidación y también conocemos que la molécula tiene dos oxígenos. Por lo tanto, multiplicamos dos oxígenos por dos cargas negativas que tiene cada oxígeno. Esto nos da 4 menos. Ahora, una vez que multiplicamos, debemos igualar las cargas, ya que la molécula es neutra. Si tenemos 4 cargas negativas, entonces debemos tener 4 cargas positivas. Por último, esas 4 cargas positivas se distribuyen en los carbonos que tenga la molécula. En este caso, la molécula tiene un carbono, por lo tanto, distribuimos 4 entre 1 y eso nos da 4 más. Por lo tanto, el oxígeno trabaja con número de oxidación 2, mientras que el carbono trabaja con número de oxidación 4 más en la molécula del dióxido de carbono. Revisemos un segundo ejemplo. Obtengamos ahora el número de oxidación de la plata en la siguiente molécula. En este caso, la molécula va a estar formada por plata y por azufre. El número de oxidación que conocemos es el del azufre, ya que se encuentra en el grupo 6A. El azufre trabaja con valencia 2 menos. En este caso, tenemos un solo azufre, por lo tanto, al multiplicar 1 por 2 menos, esto nos da 2 menos. Si tenemos 2 cargas negativas, entonces, se requieren 2 cargas positivas para que la molécula sea neutra. Por último, hacemos la distribución. 2 cargas positivas, totales para que la molécula sea neutra, entre 2 platas que tiene la molécula. Por lo tanto, al dividir 2 entre 2, esto nos da 1, 1 más. Con esto tenemos entonces que la plata trabaja con valencia 1 más, mientras que el azufre trabaja con valencia 2 menos. Siempre que tengas un elemento del grupo 6A, intenta primero con la valencia 2 menos, ya que es la más común. Revisamos un último ejemplo. Vamos a obtener ahora el número de oxidación del carbono en la siguiente molécula. Te puedes dar cuenta que esta molécula no tiene subíndices escritos. Esto quiere decir que los subíndices van a ser 1. Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocar la valencia del oxígeno, que esa nunca cambia. En este caso, el oxígeno trabaja con valencia 2 menos. Multiplicamos un oxígeno que tenemos por 2 cargas negativas y esto nos da 2 menos. Esto quiere decir que en la molécula tenemos 2 cargas negativas. Para que la molécula sea neutra, si tenemos 2 cargas negativas, entonces también debemos tener 2 cargas positivas. Por lo tanto, hacemos el balance. Para terminar, distribuimos las cargas, en este caso, 2 cargas positivas, entre un carbono que tiene la molécula. Al hacer la división, 2 entre 1 nos da 2. Por lo tanto, el oxígeno trabaja con valencia 2 menos y el carbono trabaja con valencia también 2 menos. Si te das cuenta, para obtener el número de oxidación de un compuesto binario, primero estamos haciendo una multiplicación, después estamos igualando las cargas y por último estamos haciendo una división. Por último, vamos a revisar el caso 3. En este caso, vamos a obtener el número de oxidación de un compuesto ternario, es decir, un compuesto formado por 3 elementos diferentes. Por ejemplo, vamos a obtener el número de oxidación del cromo en la siguiente molécula. Te puedes dar cuenta que es un compuesto ternario, ya que tiene tres elementos distintos, potasio, cromo y oxígeno. Siempre que tengas un compuesto ternario, debemos empezar con los dos extremos. El primer extremo tiene a potasio y sabemos que el potasio se encuentra en el grupo 1A, por lo tanto, va a tener valencia uno más. Ahora, el segundo extremo tiene oxígeno y el oxígeno siempre trabaja con valencia dos menos. Entonces, ahora lo que haremos es multiplicar el número de oxidación por el número de átomos que tienen. En este caso, dos átomos de potasio por una carga positiva de cada potasio nos da dos cargas totales positivas. En el caso del oxígeno, tenemos siete oxígenos de dos cargas negativas cada uno, por lo tanto, al multiplicar siete por dos menos nos da catorce menos. Con esto, sabemos que tenemos dos cargas positivas y catorce cargas negativas, por lo tanto, ahora debemos hacer un balance. Para que la molécula sea neutra, en este caso, debe haber doce cargas positivas, ya que, al haber doce cargas positivas en el cromo más dos en el potasio, tendríamos un total de catorce positivas y las catorce negativas de los oxígenos nos estaría dando una carga total de cero. Por lo tanto, ahora distribuimos y tenemos las doce cargas positivas entre dos cromos que se tienen en la molécula. Por lo tanto, al hacer la división nos va a dar seis más. Esto quiere decir que el cromo trabaja con valencia seis más. Revisamos ahora un segundo ejemplo. Vamos a obtener el número de oxidación del azufre en la siguiente molécula. En este caso, de igual manera, te puedes dar cuenta que tenemos a un compuesto ternario. En este caso, tiene tres elementos, sodio, azufre y oxígeno. Comenzamos con los extremos. El sodio está en el grupo 1A, por lo tanto, trabaja con valencia uno más. Mientras que, el oxígeno siempre trabaja con valencia dos menos. Multiplicamos ahora el número de átomos por la carga. En este caso, dos sodios por uno más nos dan dos cargas positivas. Mientras que, seis oxígenos por dos menos nos da como resultado doce menos. Con esto, podemos hacer un balance. Tenemos dos cargas positivas y doce cargas negativas. Para que la molécula sea neutra, debe haber diez cargas positivas, ya que de esta forma, dos más diez nos da doce, menos doce nos da cero. Entonces, para que esto esté balanceado, debemos tener diez cargas positivas. Ahora, hacemos la distribución. Diez entre cuatro nos da dos punto cinco. Entonces, con esto tenemos que el sodio trabaja con valencia uno más, el oxígeno con valencia dos menos y el azufre con valencia dos punto cinco más. Recuerda bien que, aunque no es muy conveniente, pero las valencias también pueden ser fraccionarias o decimales. Por último, vamos a revisar el número de oxidación de un compuesto cuando tiene paréntesis. Tendremos en este ejemplo obtener el número de oxidación del magnesio en la siguiente molécula. Con esto te puedes dar cuenta que también es un compuesto ternario, ya que tiene magnesio, fósforo y oxígeno. Podemos observar que PO3 se encuentra entre paréntesis y de igual manera el paréntesis tiene un subíndice que es dos. El magnesio tiene un subíndice que es tres. Entonces, siempre que tengas a un compuesto con paréntesis, lo que vamos a hacer es cruzar a esos subíndices. En este caso, el tres del magnesio lo vamos a colocar de manera cruzada arriba del PO3 y el dos, que es el subíndice de PO3, lo vamos a cruzar y ahora va a estar arriba del magnesio. De este modo, ya casi tenemos las valencias, lo único que nos falta son los signos. Con esto tenemos que los cationes se colocan del lado izquierdo y los aniones se colocan del lado derecho, es decir, el dos va a tener carga positiva mientras que el tres va a tener carga negativa. Entonces, con esto tenemos que el magnesio trabaja con valencia dos más mientras que PO3 trabaja con valencia tres menos. Recuerda muy bien que las reglas que acabamos de revisar son las reglas generales y más comunes para este tipo de ejemplos. ¿Te gustó el video? Dale like. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!